Improvisá conmigo. ¿Qué tal querido pianófilo? Hoy vamos a hacer una base tipo goza bien sencillita en la menor y re7 que es el 251 de sol. Yo toco un segmento, vos tocas otro y así vamos tocando juntos y después te vas inspirando de lo que voy haciendo y si esto lo haces con algún amigo se inspira mutuamente y te puedo asegurar que esto no tiene fin, no termina nunca. A tocar y disfrutar amigo. Re, baila, la menor, re7, la menor y voy yo primero. ¿Ves? Vamos a disfrutarlo. Vos, disfrutalo. ¿Vos? La menor, re7, la menor, re7 y voy yo voy a probar otra cosa. Vos, Voy yo y pruebo una cosa nueva Voy y pruebo una cosa nueva Cuando yo hago solo, vos acompañá, así también practicás de acompañar, vas a ver que es un trabajo interesante, te despierta la imaginación también, voy yo, eh, voy. ¡Vamos! 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 Voy a probar unos cromativos, a ver como quedan. Muy bien, después va a vos. ¡Vamos! ¡Vos! ¡Vamos! ¡Ven un cierre! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! 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 Me empiezo. Espero que con esto te puedas divertir un poco, vas ampliando las tonalidades, y si te gusta este tipo de oferta, avísame en los comentarios, y entonces voy agregando bases, con otras cadencias, en otras tonalidades, y capaz que con otros ritmos, con swing por ejemplo, para que lo vayas haciendo en forma de jazz. Escribime, y seguimos haciendo estas cositas, y apoyame en Patreon, que aparte que me ponés contento a mí, hay cosas para vos, hay partituras, hay videos aún no listados que salen, que los tengo ahí esperando a que los prepare para salir de YouTube, que le falta optimizarlos, ok, pero ya están para que los veas. Y sin más, a seguir estudiando pianófiles. ¡Riverchi! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.